¡Hola! ¡Y bienvenidos a Perú Show! Yajaira Plasencia estuvo de invitada en el programa Mujeres al Mando y en una de las secuencias tenían que dar su opinión sobre el atractivo físico de algunos futbolistas. Uno de los peloteros en mención fue un gran amigo de Jefferson Farfán, nos referimos a André Carrillo. Yajaira afirmó que le parece un hombre muy atractivo. ¡Ahora comenzamos con usted, Yajaira Plasencia! Me gustan tus águis también, ¿sí? Sí, sí. ¿Se ha visto muy bien? ¡Por no, sin crema! ¡Una rata, tarachona! ¡No, sin crema! ¡Oye, un ratito! Yajaira ha dicho, con todas las cremas. Como vemos, Yajaira se sigue paseando por todos los programas para promocionar su canción. ¿Y tú, qué le dirías a Yajaira? ¿Estás de acuerdo con ella sobre Carrillo? Haz saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Perú Show.